Baby, yo quiero volver a sentirte otra vez Sé que tú tienes el poder pa' volverme a enloquecer Baby, yo quiero volver a sentirte otra vez Sé que tú tienes el poder, no soporto no volverte a ver Quiero pensar de nuevo, mi corazón no aguanta este juego Todo por levantar tu ego, quieres verme hundido en el suelo Yo solo quiero estar aquí, en tu pecho poder dormir No puedo estar sin ti, todo me hace mal así Baby, yo quiero volver a sentirte otra vez Sé que tú tienes el poder pa' volverme a enloquecer Baby, yo quiero volver a sentirte otra vez Sé que tú tienes el poder, no soporto no volverte a ver Baby, yo quiero volver Eres mi paz entre tanto caos Eres mi paz entre tanto caos Eres mi paz entre tanto caos Yres mi paz entre tanto caos